Vamos con vos hermanos, a su nombre, a su nombre, vamos dale palma, dale palma, dale palma para el señor, cuando tu le alabas de corazón, cuando tu le cantas con gozo, sabes lo que pasa, se rompen las cadenas, cuando te concentras con el señor, las ataduras se van hermanos, cuando dicen aleluya, vamos alábales, díselo, díselo. Díselo, 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 díselo. Díselo, 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 dísel Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con la mano del Señor que muere, el quebranta el corazón maldito. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo, conmueve con el poder a tu pueblo. Lula, nota a los espíritus santos, conmueve con el poder a tu pueblo.